Música Con los juicios de Nuremberg nació el derecho penal internacional. Fue el primer paso para lograr impartir una justicia global. Los juicios terminaron con la condena de muchos de los culpables de los abominables crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y durante el Holocausto. El desarrollo de los juicios de Nuremberg fue clave para redactar primero el Convenio Europeo de Derechos Humanos y a este le siguieron otros como veremos más adelante. Hoy vamos a ver primero qué fueron los juicios de Nuremberg, cómo transcurrieron y por qué se consideran hoy los juicios más importantes de la historia. Veamos primero en qué consistieron los juicios de Nuremberg. Fueron una serie de tribunales militares que sesionaron en la ciudad alemana de Nuremberg en los que una gran cantidad de nazis fueron juzgados por los crímenes que habían cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente hubo hasta dudas si esta clase de procesos podían llevarse a cabo o si era conveniente que se realizaran. Churchill decía que todos esos criminales había que ejecutarlos sumariamente y sin juicio. Stalin quería hacer un espectáculo de la dura justicia que se impartiría. Estados Unidos abogó porque imperara la justicia y estos terminaron prevaleciendo. Otra pregunta que surge es ¿por qué escogieron a Nuremberg para ser la sede de los juicios? Hay dos razones simbólicas y una tercera pragmática. La primera debió ser porque había sido precisamente en Nuremberg donde Hitler promulgó en 1935 las tristemente célebres leyes de Nuremberg. Unas leyes racistas en contra de los judíos que vivían en Alemania, que los hacían inferiores a los demás residentes en el país. Las leyes determinaban además quiénes eran judíos y quiénes no. La segunda razón fue porque allá se habían organizado los multitudinarios desfiles y mítines políticos emblemáticos de los nazis. Poco antes de iniciar la segunda guerra mundial, por lo que Nuremberg era una ciudad nazi y hitleriana. Y la tercera razón es más simple que es la pragmática. Nuremberg tenía un palacio de justicia monumental que se había salvado de puro milagro de los bombardeos aliados. Allí, en ese palacio, se instalaría el Tribunal Militar Internacional y además contaba con una prisión anexa a la corte que permitiría una segura reclusión y vigilancia de todos los reos. El 8 de agosto de 1945 se anuncia en la Conferencia de Londres el estatuto que regiría los procedimientos del Tribunal Militar Internacional. Allí mismo se anunció también que el tribunal tendría cuatro fiscales principales, uno por cada uno de los países vencedores, Estados Unidos, Francia, la Unión Soviética y Gran Bretaña. Y se dieron los nombres de cada uno de los fiscales. El 6 de octubre de 1945, los fiscales presentaron acusaciones contra 24 oficiales nazis de alto rango. Entre los acusados están Hermann Goering, que era nadie menos que el designado por el mismo Führer para sucederle. Otro de los acusados fue Rudolf Hess, el segundo al mando del partido nazi. Von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen. Y todos los demás cuyos nombres están viendo ustedes ahora en sus pantallas. En noviembre de 1945, comenzaron los procesos en contra de los principales criminales. El primero y más connotado de los juicios fue para procesar a los criminales de guerra más importantes que acabamos de mencionar. Estos se llevaron a cabo desde el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946. Los cargos que se les hicieron fueron por crímenes contra la paz mundial, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Cabe anotar que en ese momento el genocidio era considerado como un crimen de guerra como cualquier otro, mientras que hoy es un crimen internacional por sí mismo. Muchísimo más grave que un crimen de guerra. Esta clasificación, que puede no parecer tan importante, pero es trascendental y surge precisamente de los juicios de Nuremberg. Lo define el artículo segundo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por Naciones Unidas en 1948, y dice que son actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Como ven, es muchísimo más grave y monstruoso que un crimen de guerra sin restarle gravedad a este, por lo que fueron acusadas y procesadas 24 personas naturales y 7 organizaciones, entre ellas el Partido Nazi, la Gestapo, las Camisas Pardas, la Corte Suprema del Reich, entre otras. Los cuatro países vencedores integraron también un tribunal de cuatro jueces de la mayor jerarquía, que fueron los encargados de dictar sentencia contra los primeros 24 acusados. Durante estos primeros procesos, los jueces analizaron unos 100.000 documentos y escucharon a 94 testigos. El 1 de octubre de 1946, el tribunal anuncia su primer veredicto. Impone la pena de muerte a 12 acusados, encabezados, obviamente, por Germán Gering, la que se cumple dos semanas después, el 16 de octubre, con dos excepciones. Precisamente Gering, porque se suicidó, y Martin Bormann, el asistente personal de Hitler, que había sido juzgado en ausencia. Un informe desclasificado de la CIA en el 2006 lo ubicó viviendo en Cataluña en 1948. Estaba camuflado bajo el nombre de José García, como muchos otros criminales protegidos por el régimen franquista. Pero su muerte fue solo oficial en diciembre de 1972, cuando aparecieron sus restos. Otros tres de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, entre ellos Rudolf Hess. Otros cuatro reciben condenas de entre 10 a 20 años. Uno de ellos, Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que escribió su biografía, en la cárcel se muestra como una especie de mártir. Esa biografía la vi en más de una biblioteca de aquí, en nuestro país, cuando yo era apenas una niña. Y lo peor era que alababan a Speer. Y los otros tres fueron absueltos, entre ellos, Franz von Papel, que en mi modesto juicio fue uno de los principales responsables de la catástrofe, porque fue un apoyo fundamental para que Hitler fuera nombrado canciller en 1933. Los diez sentenciados a muerte fueron ahorcados, y a pesar de que se corrió el rumor de que habían sido quemados en un horno del campo de concentración de Dachau, realmente fueron incinerados, y sus cenizas dispuestas en el río Izar que atraviesa la ciudad de Múnich. Tres de las siete organizaciones procesadas fueron declaradas como organizaciones criminales. De los juicios de Nuremberg, se originó la declaración de los siete principios de Nuremberg, que hoy rigen la mayoría de los tribunales militares en el mundo, que hacen referencia muy especial a la responsabilidad individual, y a no seguir órdenes que sean criminales. Pero además de juzgar a militares, hubo otros juicios en los que se procesaron a los jueces responsables del progreso del programa de pureza racial, al escuadrón nazi de la muerte, a los gerentes de la compañía que fabricaba y les vendía el gas químico que fue usado para asesinar en las cámaras de gas. También se juzgó a 23 de los médicos que experimentaban con seres humanos, que fueron realmente genocidios disfrazados de eutanasia y esterilizaciones. Sobre la práctica médica se escribió el código Nuremberg, que consiste en 10 principios sobre ética médica. Y vale la pena saber que al mismo tiempo que comenzaron los juicios de Nuremberg, en Tokio, los japoneses adelantaron unos procesos similares. Pero ¿por qué aún siguen siendo tan importantes los juicios de Nuremberg? Pues además de lo que acabamos de ver, porque fueron el comienzo del derecho penal internacional, rama del derecho que según los expertos, apenas está en su fase inicial de desarrollo. Y si bien el derecho penal ordinario solo puede juzgar a personas naturales en esta nueva rama del derecho, se tipifica también a las organizaciones. Durante la Guerra Fría, su desarrollo prácticamente se detuvo. Solamente hubo un proceso en Israel a Adolf Eichmann, porque el mundo se ideologizó y se polarizó entre las dos superpotencias. Pero la caída del Muro de Berlín permitió volver a mirar la necesidad de la humanización del planeta. Al comprobar durante los 90 casos como las atrocidades cometidas en los Balcanes, en los campos de concentración en la antigua Yugoslavia y casos como el del genocidio de Ruanda, volvió a cobrar vigencia esta rama del derecho. En 1998, cuando se aprobó el Estatuto de Roma, se creó la Corte Penal Internacional, que se ocupa de juzgar los crímenes internacionales más graves. Durante los juicios de Nuremberg, se comenzó a abrir el camino que aún hoy es una trocha, porque falta mucho por hacer para alcanzar una verdadera justicia global. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre los juicios de Nuremberg, que fueron el inicio del largo camino que aún debemos recorrer para lograr una justicia universal. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Es que aún no te has suscrito? Pues muy bien lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!